San Otón fue obispo de Bamberg y es llamado el apóstol de Pomerania, que durante la Edad Media estaba formada por el territorio de la costa báltica situado entre el río Vístula y el río Odel, en el que habitaban, alrededor del 600, los Pomerani, tribu eslava cuyo nombre significa en eslavo, junto al mar. La frontera fue gradualmente trasladándose en dirección oeste, a medida que el área era conquistada por la orden teutónica o caballeros por la espada. El distrito entre los ríos Vístula y Prósma llegó a ser conocido como parte de Polonia. San Otón nació en Suabia, Alemania, y vivió en el siglo XII. Huérfano de padre y madre, enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una escuela que ganó prestigio, y la iglesia agradeció, a través de los siglos, el gran trabajo de este santo. San Otón se hizo conocido y estimado en la corte polaca, amigo y consejero del emperador, que lo nombró obispo de Bomber. San Otón fue consagrado obispo por el Papa Pascual, alrededor del año 1106, por su fama de gran talento y humildad. Es considerado el evangelizador de la Pomerania. Fundó allí numerosos monasterios, y apoyado por Woleslao, duque de Polonia, que dominaba la región, y por Bratislao, duque cristiano de Pomerania, recorrió todas las ciudades, incluyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe, intercediendo ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Esparció misioneros por todo el norte de Alemania y Polonia. ¡Gracias!